Para hacer esta bendición Bueno, súper correcta, pero la voy a traducir porque le he pedido al Butachao que bendiga las manos de estos artesanos, las Cubú, que trabaja en el barro, el Chapat, que los bendiga y que sigan haciendo estas cosas re lindas de artesanía. Gracias. Esto es lo que tengo permitido, según nuestra espiritualidad, de hacer una oración sencilla porque no nos corresponde hacer un iliatún, una rogativa, pero sí una bendición para las manos de los que han trabajado y para sus cosas. Así que le voy a dejar lugar a nuestra secretaria, subsecretaria, para que también nos dé una... Gracias. Bueno, a vos, muchas gracias por tus palabras, Natalia. Y a todos, en principio agradecerles a todos por estar acompañando acá a Natalia y a Juan. Y a todos nosotros, desde la subsecretaría de Cultura, desde este pequeño pero cálido espacio que es arte propio, nosotros trabajamos para difundir aquello que hacen esas manos, como dijo recién Nazareno, quienes escriben, quienes pintan, quienes investigan. Ese es el destino de este lugar.